Vamos a hablar hoy de un concepto que hace muchos años no veía, que es el plano inclinado. Vamos a hablar del plano inclinado, del olvidado plano inclinado. Vamos a hablar hoy del plano inclinado y vamos a hablar por una sencilla razón, porque en los últimos días he venido hablando de unas chapas de retrusión impositiva que buscan reposicionar condilarmente la mandíbula atrás. He venido hablando en los últimos días de estas chapas de retrusión, de estos planos de retrusión impositiva que buscan la retrusión de la mandíbula, que son estas. Y veo que muchas personas me dicen, excelente plano inclinado. La misión de las chapas de retrusión impositiva, obviamente son para retruir la mandíbula, deslizarla hacia atrás, la retrusión impositiva, porque buscan frenar esta mandíbula acá y no darle dinamismo. Buscan frenar la mandíbula de manera impositiva en un concepto llamado ortopedia maxilar. Buscan reposicionar condilarmente la mandíbula y en esa medida esto es un concepto. Esto es un concepto y el plano inclinado, que yo hacía muchos años no sabía de él, este lo hice esta mañana para poder hacer esta charla, y el plano inclinado es otro concepto. Esto es un plano inclinado. Ahora recordemos que en el año 1902, de repente en Inglaterra, hubo un clínico de apellido Nobel que habló, hubo un clínico que nos habló de un plano guía, que era una especie de plano anterior, que se colocaba en el sector anterior, un plano anterior, que tenía esta inclinación, que tenía esta inclinación. Era un plano que no era perfectamente horizontal, sino que tenía esta inclinación. Y aquí se posaban los incisivos inferiores y se deslizaba toda la mandíbula hacia adelante. De hecho, era el mismo concepto de 1880 de Norman Kingsley, el jumping de bai, el saltador de mordida. Era un plano, puesto en una placa, en ese entonces de vulcanita, después en placas de acrílico, después de la Segunda Guerra Mundial, ya se empezaron a hacer acrílicos, cuando nació el acrílico, en el campo de batalla, en la Segunda Guerra Mundial, entonces apareció este plano, y en este plano se llama plano anterior inclinado. Es un plano anterior inclinado para deslizar la mandíbula, para que los incisivos inferiores pusieran acá y se deslizaron hacia adelante. Pero esto no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. Pero también hubo otro plano, que se llamó el plano inclinado, que era un dispositivo en acrílico para cementarse. Era un dispositivo concebido para cementarse siete días en los incisivos inferiores y teniéndolos cementados durante siete días. Con él se iba a buscar que un incisivo superior que estuviera lingualizado se posara en él de esta manera y que al posarse en él se deslizara el diente hacia adelante. Veamos este caso mejor sin el plano inclinado. Cuando se presentaba en un paciente clase 1, atentos con esto, cuando se presentaba en un paciente clase 1, una mordida cruzada anterior, así como esta, de un diente cualquiera, un central en este caso de un 11, cuando se presentaba esta mordida cruzada, pues se evaluaba que existiera entre este punto y este un espacio para llevar hacia vestibular este diente, que estaba anclado en una mordida cruzada anterior, en los pacientes clase 1. Y se ponía el plano inclinado, se ponía el planito inclinado, se cementaba, insisto, siete días, el plano inclinado nació para cementarse siete días y se dejaba el paciente a merced de una desoclusión posterior y este planito iba deslizando hacia adelante, en este paciente clase 1, iba deslizando hacia adelante este diente de tanto hacer presión, durante siete días empezaba a hacer esto y terminaba alineando este diente. Yo corté este diente para poderse los mostrar a ustedes y poder hacer un ejercicio más o menos claro. Entonces, con este planito inclinado, lo que buscaba era llevarse este diente adelante, se quitaba esto a los siete días y teníamos un paciente clase 1 al que se le había descruzado una mordida y ese aparato se echaba a la basura porque este diente jamás residivaría. Ese diente se vestibularizaba mediante ese plano y el diente jamás volvería a su antigua estática. De hecho, muchos otros lo hacían, muchos otros encontraban este diente también en mordida cruzada de esta manera y le decían al niño, vea, a la mamá del niño, el niño todos los días se va a levantar y antes de desayunar con este bajalenguas se lo va a poner aquí en los mismos 45 grados en que está el plano inclinado y se va a hacer este, entonces se va a apoyar en, digamos que en los incisivos o no se ha apoyado en ninguna parte, digamos que se iba a apoyar acá y con base en este apoyo y el bajalenguas no metálico, un bajalenguas de madera, los que usan los médicos para evaluar al paciente, entonces este bajalenguas empezaba a hacer este ejercicio y en cuestión de ocho días también lograba llevar este diente y ponerlo en esta posición. En esencia, el plano inclinado, este plano inclinado, es un plano para descruzar dientes en pacientes clase 1, pero el problema de la mordida cruzada anterior es un problema de alguna complejidad, de una enorme complejidad diría yo, yo no diría alguna complejidad, sino que el problema de la mordida cruzada tiene una complejidad enorme que incluso a muchos les da por llamarlo clase 3, de hecho, en nuestras comunidades toda mordida cruzada anterior es una clase 3, muchas de ellas con una excelente relación molar clase 1, no es exactamente esta, aunque esto es un leve escalón mesial, un leve no, un escalón mesial, un buen escalón mesial de un paciente clase 3, pero en general uno encuentra pacientes en una muy buena relación molar clase 1 con una mordida cruzada anterior que en la historia reposa que el paciente es clase 3. El término clase 3 entonces es un tema muy complejo que tenemos que dilucidar y voy a tratar de aprovecharme de este tiempo para contar qué es la clase 3, clase 3 es un parámetro de angle desarrollado por angle para evaluar una relación molar donde la cúspide, el cuento este pues que sabemos de que el molar inferior está por delante, en fin, básicamente el parámetro de angle fue este, la llave de oclusión molar clase 3, tan estable la llave de oclusión molar clase 3 como la clase 1, la clase 2, tan estable la una como la otra, pero todos nos quedamos con el término clase 3 y hoy en lugar de decir que aquí hay un prognatismo mandibular o aquí hay un retrognatismo maxilar, nos acogemos al término clase 3 que es un término absolutamente dental y no nos acogemos al término esquelético que inclusive puede ser más didáctico para el estudiante o para cualquier persona o para cualquier historia clínica, ¿qué es lo que hay aquí? Prognatismo mandibular o retrognatismo maxilar o acaso, lástima que no es este el caso, o acaso protrusión dental alveolar de los incisivos inferiores o acaso retroinclinación de los incisivos superiores, ¿cierto? Porque miren todas las variables que aparecen y ni hablar de una que es como la más compleja de interpretar pero también la más simple que se llama el pseudoposicionamiento anterior donde Korthaus fue claro en hablar de una mordida cruzada de una mordida cruzada anterior falsa, de un pseudoprognatismo, de una mordida pseudo, es decir, es posible que este paciente en un examen clínico, un buen examen clínico, no en el sillón odontológico sino en un butaco cualquiera sin espaldar y sin descansar brazos y con una buena con una buena protrusión, con una buena calistenia muscular que prepare esta musculatura que trabaje los maceteros, los trigoideos y que haga unas grandes aperturas, es posible que esta mandíbula logre alguna retrusión posterior y entonces estaríamos frente a un pseudoprognatismo, un pseudoprognatismo mandibular, ¿cierto? Entonces, de repente es eso, ahora, el término clase 3 es un término muy complejo y en el fondo yo he presentado este plano inclinado hoy, este plano inclinado, porque en días pasados presenté estos dos planos, estos dos planos de retrusión impositiva a estos dos elementos, donde finalmente lo que busca es que el plano inferior se pose sobre el plano superior y queden a merced de las dos ATMs meramente porque no hay ningún contacto, no hay ningún contacto posterior y que se deslice la mandíbula hacia atrás, se llaman planos de retrusión impositiva, nacen de un concepto que llama chapas de rozamiento, es una evolución de las chapas de rozamiento, es esto, estas chapas de retrusión, estos planos de retrusión impositiva, entonces veo que todo el mundo me dice, me mandan muchos correos y me dicen, hombre excelente su plano inclinado, su plano, esto no es un plano inclinado, insisto, por eso hablé de este plano inclinado, lo que pasa es que también hay que aclarar lo siguiente, este plano inclinado que insisto, repito, nació para conquistar una mordida cruzada anterior de uno o varios dientes anteriores de un paciente clase 1, también se ha visto rodeado de muchas falacias, de hecho, muchas personas que tienen una mordida cruzada anterior como esta, creen que aquí cabe un plano inclinado, creen que este aparato completo, no levantadito solo en el central como es este, sino completo, que este plano, que aquí se puede poner un plano inclinado completo, entonces asumen que el plano inclinado es un aparato ideal para llevar esta mandíbula hacia adelante, cuando no es un aparato concebido para eso, recordemos que uno de los grandes problemas que tiene el prognatismo mandibular es que la mandíbula se dinamiza demasiado, está demasiado dinamizada y sin paradores, sin contenedores incisales, sin comparador periférico, la mandíbula está a merced de botarse hacia adelante, ¿cierto? Entonces, está dinámica y entre más dinámica esté, más adelante estará, quien piense que aquí un plano inclinado podría ser una solución, lo que hace es poner este aparato, afortunadamente pues ya hoy dice que no se cementa, entonces pensará que este plano inclinado será ideal para llevar esta mandíbula hacia atrás cuando lo que va a hacer esto es dinamizar la mandíbula y seguramente sí, vestibularizará, llevará hacia vestibular estos dientes anteriores, seguramente que sí, pero el plano inclinado es un aparato para usarse en pacientes clase 1 que sea hasta el momento de decirlo, yo creo que es un momento de que le hagamos este video se llama Requi en Cantin Pass de pensar en que esta herramienta fue una excelente herramienta que no debiera usarse más porque tener un paciente siete días con este aparato cementado para descruzar este diente anterior en lugar de recurrir al bajalenguas o de recurrir a una placa con algún plano de mordida posterior si lo necesitáramos y poner un resorte que nos permita llevar este diente hacia vestibular yo creo que es ausencia de fundamentación biofísica entonces yo creo que es hora que le digamos al plano inclinado que fue un placer conocerlo que fue excelente que nos sirvió mucho cuando estábamos en el primer nivel del conocimiento del proceso de crecimiento y desarrollo y de sus alteraciones pero que finalmente el plano inclinado no es la mejor herramienta hoy día y muchísimo menos que sigamos con esa falacia de creer que el plano inclinado es para tratar prognatismos reales o pseudo prognatismos no entonces me parece interesante les dejo ese comentario porque insisto y repito porque presenté estos días un video el anterior video a este que habla de los planos de retrusión impositiva son dos planos de hecho este tiene una cuestión muy interesante que no narré el día que lo presenté y es que tiene un alivio porque seguramente aquí hay una protrusión dentro alveolar y además del pseudo prognatismo que existe del pseudo posicionamiento anterior que existe o del prognatismo real o de la hiperplasia que puede existir y además de eso hay una protrusión dentro alveolar que tenemos que controlar porque recordemos que este acrílico haciendo contacto con estos dientes lo que haría sería perpetuar más esta protrusión dentro alveolar entonces por esa razón tiene ese arco vestibular y tiene este alivio este alivio es importante que lo veamos de hecho no hay un contacto con ni con las rugas palatinas ni con la cara palatina de los dientes pero en esencia lo que quiero que veamos es esto aquí hay un plano de retrusión un plano de retrusión impositiva ¿por qué impositiva? porque busca frenar abruptamente y no permitir el más mínimo dinamismo conscientes de que el dinamismo es uno de los factores que más potencia el desarrollo y la hiperplasia mandibular entonces es cuestión de atajar una mandíbula frenarla a como de lugar y tener esto ¿cierto? insisto esto para para muchos que todavía anoche me decían que que muy bueno el plano inclinado no esto no es un plano inclinado es otro concepto ahora si es que si es que es plano si lo único que tiene de parecido es que este llama planos aunque este también tiene la S porque son dos planos de retrusión impositiva esto no es un plano inclinado y perdónenme en el ahínco pues que hago frente a esto pero pero me entristece ahora en esencia yo creo que el problema nosotros es es la la ausencia de fundamentación biofísica ahora yo hago estos videos y los seguiré haciendo mostrándole a los clínicos del mundo a los técnicos del mundo que que hay que trabajar muy duro en estos aparatos porque finalmente los aparatos de ortopedia son aparatos para conseguir resultados es lo que necesita nuestra cultura latinoamericana pero se nos está olvidando se nos está olvidando que estos aparatos funcionan y hoy creemos que cualquier persona puede ser un aparato de estos y que y que con esto es suficiente no hay que tener una fundamentación biofísica para interpretar esto yo pienso que quien confunda esto con esto no ha pasado por la escuela aunque es posible que la orientación del plano sea la misma cierto pero son dos conceptos distintos esto es para llevar la mandíbula hacia atrás y esto es para llevar un diente hacia adelante en un paciente clase 1 entonces básicamente quería hacer ese video recuerden que estamos hablando de los planos del espacio pero nos hemos distraído con dos videos que se llaman que es este y el anterior y que hemos hablado de tres planos de relación intermaxilar y nos faltan los tres planos de tamaño o de área que he tenido mucho trabajo estos días pero que estamos haciendo y que pienso que tenemos que venir a terminar porque nos faltan tres planos del espacio tres planos de tamaño o área y nos falta hablar del plano de la cronología del desarrollo cruzal es decir del proceso tiempo dentro del proceso de crecimiento y desarrollo no es más termino entonces me parece que este es el último plano inclinado que hemos visto y hacía muchos años no lo veía me parece que fue un aparato interesante al que le debemos muchísimo pero me parece que podría ya evolucionar por vuestra atención muchas gracias